3 minutos entre 2 y 8 por 8 ¡Pua! ¡Jajamón! 2 minutos, después 4 por 4 Las ambas rondas, temática libre ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos pa'lante! La noche la ha liado Esto es una mierda Si os ponemos Perfecto, así me emociono Venga ¿Quién empieza? ¡Eeeeh! ¡Empiezo yo! ¡Silencio! ¡Cheque! 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 ¡Me atagales! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levantadme las manos, por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No, porque me voy a bailar otro! ¡Ah, bueno, entonces ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira! 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 ¡Ah! Por mis cojones, por mis cojones Juro que te mato Y a ti juro que te desgoyo Hasta en el carro mato ¿Quieres que te diga que eres virgen? ¡Flipe o gano tanto que se te repite! ¡Más que el ajo a joderse! Cuando gano las batallas Y a comerse la polla Desarrolla tus ganas De querer ganarme es imposible Porque saco el rifle y hago que flipe hasta el karma ¡Ah! Hago que flipe hasta el karma Y este te derriba Mis polla también saben tu boca Las papilas gustativas No puedes hacerlo Si te hago el deleite No sé qué hablas de virgen Si tú eres más virgen Que el puto aceite Loco Sabes lento como un caracol No puedes competir contra este estilo Sabes que es todo hardcore Y bueno Como eres tan malo No me lo tomo en serio Me lo tomo a broma, bro ¡Ah! Mira, ya sabes Vengo en las instrumentales Meterte contra mi Vete y apartú Si que vale Hablas de las papilas gustativas Se te pone a tibla Y lo siento Arranco tus cuerdas vocales Se pone Y tú quieres que siga cabronazo Lo siento Si sabes que este te asesina Hace historia en Instagram Pero es que nosotros hacemos historia Con cada rima Con cada rima Porque tú quieres ver Como en la rima Seguro tú a ti dan arcadas Que hijo de puta Tú con esa napia Sirves pa' hacerte de coca Los 300 metros vayas Y decirte Tú lo pillas Como ya aplazo Porque esta noche tú dices Del jodido Atila Pero tú ya quieres ver Tu estilo Lo veo Tu Atila Yo mejor no atina Si te atino con Morfeo Te atino con Morfeo Hermano Menudo cabrón Y quieres que te explica Que eres un mariposón Mejor me voy con el jurado Sabéis que eres campeón No hace falta la mano Ya te lo digo Que soy yo Mongolo Quieres que te diga Que yo te jodo Que tengo más estilazo Al cabronazo Que Juan Solo Hace lo perfecto En el resto claro Que detono Porque no soy un pendiente Pero igualmente te perforo Pero igualmente te perforo No puedes competir conmigo Saben Soy aniquilador Dice que te perforo Pero soy el moro Que te pilla en la esquina Y te clava en la cabeza Un destornillador Loco Como quieres competir conmigo Si saben que en esta competir Me llevo el trofeo No sé por qué hablas De las historias del Instagram Si se hacen fotos Y camisetas Solo por el postureo Mira, sabes lo que pasa Que te metes por delante Pero es que ya crucé Que hablas de la napi Hijo de puta Con ese pelo parece Que envidias a Rapunzel Ya sigo aquí Sabes que ya sigo Cabronazo No podrás conmigo Miguel Después de un par de calimochos Saben lo que viene o no Colega Se ensucia esto Doy la vuelta Y ya tengo aquí el mocho Aquí el mocho Pillo la rima y te desmuelo Quieres ver como te gano Te lo juro por mi abuelo Tú intentaste ser el príncipe Que subía por el pelo Yo lo corté Y te estrellaste contra el suelo Así lo plamo brutalmente Porque esta noche Tú quieres ver como ahora aquí tonparas Porque hijo de puta Mira si eres mierda Que contra mí Intentas ser cupidajo Y te quedas en gargara ¡Tiempo! Jamón ¡Fuego! ¡Bestia! ¡Fuego! ¡Coño! ¡Bestia papi! ¡Enhorabuena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Venga! Ahora... 2 minutos 4x4 ¿Vale? Semática libre ¿Quién empieza? ¡Yo! Bueno me ha empezado a vosotros Bueno me ha empezado a vosotros ¡Dame vosotros! ¡Dame los 4! ¡3! ¡Los! 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 ¡Tiempo! ¡Los! ¡Los! ¡Saben que rapeo! ¡Esto es habitual! ¡Tu novia también pide sexo! ¡Pero lo que nunca le podrás dar! ¡Es una conversación intelectual! ¡Los! 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 Vámonos! ¡Los! ¡Los! ¡Ya! ¡Los! ¡Los! ¡El! Mira, entro ya, mira. ¡Tiempo! Como entro, me concentro y en el tempo, escúchame! ¿Cuantas tetas esta noche chúpaté! ¿Sabes qué es terrible? Yo soy la nicotina porque te pongo las pilas ¡llámame Duracell! ¡Lámame a URACAL! Me subo a la tarima Loco esta rapeando y escupiendo mucha saliva estas muy locos hermanos Dile al médico que deje de recetarte tantas vitaminas Mano, ¿qué me estás contando? Sabes que viene y me dice que ya se van Si soy dos muñecos de cartón compitiendo Contra Bruce Lee y Jackie Chan Jackie Chan, así van ¿Quieres ver? Te controlaré Me seco al talismán En las rimas no te puedes tú aquí comparar Al trozo de mierda lo borro con Shilipan Con Shilipan, un taliban, así va Más mi calidad, un charizar y una llamarada Sapanaste, mágica, así va Te va a quemar, va a explotar más Que en la autodestrucción de un top film de Pakistán Ah, si estás rastrando, loco Que parece que haces sí, pica Loco, ¿sabes? Yo tengo la táctica Esto ya te invita Eres tan malo, si sabéis para qué tan malo ¿Para qué lo invitas? Hermano, si sabes lo que pasa Que te metes por delante y te desmonto como Lego ¿Cómo? A mí me quieres limpiar, pero lo tuyo Mejor que cambiarlo ya, que le peguen fuego Que le peguen fuego Pero tú ya quieres ver como en la rima seguro Tu mente era en turbio Tú dices que prende el fuego Yo soy el bombero ignifugo Y yo te golpeo, bro, como un antidisturbio Como un antidisturbio, espero que cojas, Cava Te veo con muy pocas ganas Es un antidisturbioso Otra zorra gana y explotó en tu pecho como una bomba lapa No, explotó en tu pecho como una bomba lapa No puedes competir conmigo, este dice Gapa Te estoy ganando, hablas de fuego Y yo te pego en la cara y te la dejo carbonizada Hermano, ¿y qué me estás contando? Si me vienes fuerte porque me hablas de antidisturbios, perra Si cuando nos juntamos soltamos tantas rimas Que reventamos hasta el núcleo de la tierra El núcleo de la tierra Porque tú ya quieres ver como tu cabeza yo la puedo desmontar El núcleo de la tierra, sabes tú, glotos en guerra Y esta noche yo te jodo como el jodido Pakistán Como el jodido Pakistán, como llevando Ray-Ban Espero que a ti te salte el aire, va, ahí va Mi calidad, si que te vas a destrozar Y el EPK solo es bueno grabando vídeos de Minecraft Vídeos de Minecraft, te voy a destrozar No puedes competir con mi, no, en el rap soy un trasto Seguro que si me saco los huevos los pongo en tu cabeza Y pesan tanto que la cabeza te la aplasto Y mira, que si es verdad que sabes que se meten por delante Y esta mierda no compara Si quieres yo vengo fuerte y dejo las bombas claras Que no te toque ni el airbag que te arregla la cara Que te arregla la cara, compara, no te comparas Bro, tú quieres verso y el taladro que es perforador El mejorador de verso, los trajiversos, el encesto al conejo locazo Y se los doy a comer algo mayor Mira, esto a mí ya me parece una coña Si hemos ganado ya, las réplicas son para moñas ¿Quieres que te explique por qué en el tempo soy una bomba? Porque es bomba que explota y te perturba hasta la córnea Eres tú hasta la córnea, loco, si yo te he dejado No puedes competir con mi estilo que es más profano La réplica es clara, hermano Para que os vayáis a vuestra ciudad con el culo Aún vas irritado Hermano, ¿y qué coño me estás contando? Si sabes que yo vengo y por la base se inclina Me vas de chulo y no me hables de tu culo Que todas las noches te follan pero ya sin vaselina Con vaselina, porque tú ya quieres ver Como en la rima joder Yo partiré tus pelvis Porque en la rima te dejo flexi Vaselina, no te pispas, te la cuelo Vaselina como Messi Y yo me siento como en casa Echando una batalla con mis panas aquí en Águilas Quieres ver que te explique por qué todos se cagan Porque mis frases la van sus mentes con lava magmática Yo, con lava magmática ya no se paran No puedes competir con mi estilo que es una cosa rara Estos no se cagan ni se empalagan Oye, la lengua te sabe mal porque en tu lengua todos se cagan ¡Tiempo! ¡Venga, chavales! ¡Venga, señores! Los ganadores de la batalla de la refe son... ¡BOOOOOO! ¡VIO! 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 ¡JA!